Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver cómo está hoy la energía de esa personita especial que tienes en tu mente, que llevas en tu mente, esa personita que quizás te está preocupando de más, que no termina de llegar, Dios mío querido, ¿cuándo será? ¿Será que tengo esperanzas o no? ¿Cómo piensas tú? Puede ser un pasado, puede ser alguien que está en el presente y que tú tienes dudas, o puede ser alguien que ya tú estás conociendo y quieres saber si vamos para adelante. Pero antes, quiero saltarme un poquito esto, porque quiero sacarte la parte de los guías, una cartita solamente para ver tu economía o el trabajo. Esto más que todo tiene que ver con el trabajo, vamos a decir, y lógicamente si hay trabajo, pues hay economía, si no hay trabajo, no creo que haya economía, ¿verdad? Entonces vamos a ver, porque hay mucha gente que le preocupa, ¿cómo estará mi economía? ¿Cómo estará mi trabajo? Voy a conseguir trabajo. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir los guías y punto, y te quedas con esa idea, ¿de acuerdo? Así que vamos a sacar aquí esta cartita, por ejemplo, y dice, pronto pagas deudas. Mira, pues, si te está preocupando el hecho de que tienes deudas que no has podido pagar, puedes creerlo. Créelo. Esto es algo que es, ¿cómo decir? Mágico y majestuoso. Esto viene de tus guías. Esto viene del universo. Y tantas cartas que yo tengo acá, tantas, pues me salió esta. Ahora, entonces, por favor, quiero que estés confiado o confiada de que esto va a poder ser, de que sí es posible que tú pagues tus deudas. Así que vamos a ver los milagros que se pueden presentar de ahora en adelante para contigo. Atrae ese milagro. Pídele a tu ser interno que te diga, que te guíe, que te lleve, que te ayude a pagar esa deuda. No que te la paguen ellos, sino que te ayuden a encontrar los medios para pagar esa deuda. Así que eso es lo que hay para ti en el día de hoy. Por supuesto, también, antes de hablar del amor o el desamor del pasado, el presente o alguien nuevo, también voy a sacar aquí una cartica para los solteros. Vamos, entonces, a ver, vamos a mezclar aquí muy bien para mis queridos y adorados solteros. Ajá, se volvió esta carta. Es la que voy a sacar. Y dice, tú quieres algo nuevo. Tú le amaste mucho, pero tuviste que olvidar. No te quedó más remedio, mi gente. No te quedó más remedio, mi amigo del alma, mi amiga, mi divino, mi divina. Tuviste que olvidar. No te quedó más remedio. Te dices cuenta que esa persona ya no viene o que realmente con el pasar del tiempo entendiste que ya esa relación se terminó. A veces es duro aceptarlo, pero por una razón u otra tuviste que aceptarlo. Y ahora tú quieres algo nuevo. Me parece de maravilla. Me parece fantástico. Voy a sacarte otra carta a ver qué otra cosa más te dice, porque me siento como que me faltó algo acá. ¿Verdad? Faltó algo acá. Entonces vamos a sacar otra más y dice, mira, vaya, llegas a conseguir a alguien y esa persona dice que nunca pensó enamorarse así de alguien. No eres tú, es esa otra persona que consigues, esa otra persona nueva, eso algo nuevo que quieres, probablemente ya lo tienes prácticamente cerquita. A lo mejor ya le tienes el ojo puesto, nunca pensó enamorarse así de alguien, pero recuerda que mucho de esto tiene que ver tu actitud. Si esta persona ve que eres alguien que se respeta a sí misma, que se valora, que se dignifica como tiene que ser, que muestra sus valores, respetos y dignificación o dignidad, entonces tenlo por seguro que esa persona antes que nada empieza a admirarte como persona. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? Ok. Ahí te dejo entonces. Tus guías te mandan a decir eso. Ahora sí, vamos entonces con la lectura para mi gente bella, mis divinos, mis divinas que quieren saber qué pasa con la personita del pasado o alguien que está en el presente o esa persona que no termina de manifestarse. Vamos a ver entonces de ese alguien, porque puede ser cualquier persona, puede ser el que sea, eso ya es tu decisión. Vamos entonces a sacar primero que nada la trama y entre los dos vamos a ver esto. ¡Ajá! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! Mira esto. Siete de bastos y está invertido. ¿Qué quiere decir esto, mi gente? Esta persona, después de que ha luchado bastante por mantenerse en su altar, está arriba en la cima, luchando con todo lo que está abajo, tratando de, tiene, como decir, tiene entre comillas la facilidad o la ventaja de que está arriba y está luchando con algo que está abajo acá, bajo su altar. Pero esta persona, por una razón, motivo, circunstancia, ha decidido que tiene que bajarse de su altar, tiene que bajarse de su altar si quiere conseguir algo contigo. Esto, resumiendolo en dos platos, así de una vez, viene a pedirte una disculpa, viene a pedirte un perdón, viene a pedirte una oportunidad, quiere hablar contigo y arreglar las cosas, va a quitar, a bajar, a dejar este basto que tiene en sus manos, va a venir con manos libres y va a venir sencillamente a concertar algo contigo. Es posible que a quien yo le estoy leyendo es a esas personitas en la que están esperando ese pasado porque se portó mal, porque hizo algo que indebido y ahora lo que estás tú esperando es que por lo menos venga a pedir una disculpa, hablar contigo. Y puedes tener la seguridad, puedes tener la seguridad, eso que te quede claro, no lo dudes que esta persona va a venir a buscarte, sea hoy, sea mañana, sea pasado, sea en una semana, no sé cuánto tiempo, porque no voy a decirte el tiempo, porque yo no sé calcular tiempo. Hay otros tarotistas que lo calculan, me quito el sombrero, pero yo no soy capaz, yo siempre pienso que el tiempo de Dios es perfecto y es cuando el universo así lo quiera. Entonces, y cuando ustedes estén listos, lógicamente, cuando esa energía esté lista para unirse, para, digamos, para irse a la par los dos, ¿no? Entonces, pero sí que te lo digo, que puedes tener la seguridad, escríbelo, ten la seguridad que esta persona va a venir. Fíjate tú, es la carta, la trama, para mí la carta trama es la más importante porque de eso se trata la lectura. Aquí la trama se llama, la lectura se llamaría el pedir perdón, el perdón, pedir perdón. Eso podría ser el nombre de esta lectura, en todo caso, porque es la trama. Vamos a sacar aquí más cartas y vamos a ver aquí qué pasa. Mira, fíjate, está tomando una decisión. Aquí ya estoy oliendo un poquito a que esta persona es que está con alguien. Está con alguien o se fue en un momento determinado con alguien y resulta que ahora le toca, como decir, balancearse bien para que esos pentáculos que están aquí, ninguno de los dos se le vaya a caer. Está en un solo pie, o sea que el destino le está poniendo, vamos a decir así, la decisión bien dura. Tiene que tomar una decisión contundente, bien tomada, bien pensada y que no haya vuelta atrás. Esta persona sabe que viene un tsunami aquí atrás, viene algo que se le va a llegar encima, algo que se va en la que se tiene que afrontar. Pero esta persona tiene que tener, como decir, los pies bien puestos en la tierra y tiene que tomar su decisión. Pase lo que pase, esta persona tiene que tomar una decisión. Y si viene justamente, como te dije anteriormente, viene a pedirte un perdón. Entonces, quiere decir que si viene a pedir un perdón, pero todavía no ha tomado la decisión, porque si la carta hubiese estado así, yo digo, es que ya viene a pedirte perdón porque ya tomó una decisión. No, no, tampoco, no voy a decirte una cosa que no estoy viendo. Esta persona está ahorita tomando, está pensando en tomar una decisión y quizás dependiendo la respuesta tuya, cuando venga a buscarte, quizás esta persona entonces definitivamente tenga el valor para tomar esa decisión. Y ya tú sabes cuál es la decisión. Es entre tú y otra persona. Así de guante lo digo. Otra carta más. Y mira, aquí está llegando. Esta persona está llegando. Que tú le vayas a decir, sí, yo te acepto tal cual. Mira, tomes o no tomes decisiones. Eso ya será tu decisión. Pero lo que sí que te tengo que decir es que esta persona no va a esperar mucho tiempo para tomar decisiones. Viene con muchísima fuerza. Esta persona viene con un deseo muy grande contigo. Te desea, pero fervientemente. Y sí, mira, está llegando. Vamos a decir así. Quizás es una persona un poco, digamos, en el fondo un poco orgullosa. Pero sí, está regresando energéticamente. Aquí estamos viendo. Cuando estuvo así, esta persona se fue quizás. O a lo mejor nunca ha estado contigo y es alguien nuevo, pero necesita resolver y por lo tanto se tuvo que alejar. Pero ahora está regresando energéticamente esta persona. Vamos a sacar aquí una cartita de estas que tengo acá. De las que dicen que piensa, que siente, que quiere. Vamos a sacar una y vamos a ver qué otra cosa más nos dice. Sí, señor, hay muchas posibilidades y te lo voy a decir. Esto está prácticamente a punto de darse, a punto de reventar. Está preocupado o preocupada por ti. Oye, preocupado o preocupada por ti. ¿Qué puede ser lo que pasa aquí? Puede ser que a lo mejor puede sentir que te está perdiendo. Puede sentir que quizás a lo mejor si no termina de tomar decisiones, tú sigas tu vida. A lo mejor no le estás dando la importancia que esta persona está queriendo. O no está sintiendo que le estás dando la importancia ahora. Y por eso está como está. Vamos a ver aquí dos. Son bastantes aquí. Mira, tengo un puño de oráculos aquí. Ajá, se me volteó esta y dice. Te preguntan. ¿Habrá futuro con esa persona? Vamos a ver qué otra cosa te dicen entonces. Porque esto fue una pregunta. Vamos a ver aquí qué nos dicen. Ok, voy a sacar esta que está aquí. Jugué contigo y te perdí. Eso es lo que está pasando. Y por eso esta persona está preocupada. Y por eso esta persona viene a pedirte un perdón. ¿Entiendes? Porque jugó contigo. Porque muy probablemente estaba contigo y estaba con otra persona también al mismo tiempo. O estaba haciéndote el jueguito por detrás. Estaba haciendo cositas escondidas. Y ahora esta persona necesita regresar. Y es un hecho. Es un hecho. Porque si esta carta no hubiera aparecido. Yo te digo, mira, lo tiene así en el aire. Está como que sí, como que no. Pero mira, es un hecho. Esta persona se arriesga. Se arriesga. Eso sí, te repito, te repito. Hay cosas buenas y hay cosas que no están muy claras. Esta persona está tomando la decisión. Esto no quiere decir que ya tomó la decisión y dejó ya ese camino para venir para acá. Necesita tomar la decisión. Está en eso. Sabe que jugó contigo y que te perdió. Y que viene a pedirte un perdón. Ahora ya será cuestión tuya que tú le digas, vámonos, vamos a ver cómo está todo. ¿Vienes con alguien o vienes sin nadie? Todo depende. Porque a veces pasa que te dicen, yo quiero volver contigo, yo quiero seguir contigo, pero yo tengo a alguien. Pero eres tú a quien yo quiero. Pero serás tú quien tenga que escuchar o aceptar eso. Eres tú nada más. Así que ahí te estoy dejando, pues, con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Un besito.